Que siempre va rojo en la manada, la pinta con una usi que está ready pa usarla La tenemos pa usarla pero nunca pa tapar Y la tenemos pa usarla pero nunca pa tapar La tenemos pa usarla pero nunca pa tapar La tenemos pa usarla pero nunca pa tapar La tenemos pa usar, ay, la tenemos pa usarla Pero nunca pa tapar Estaban en palanqueo y le borren las caras Ellos son guapos, da más en manada Y yo le freno pa socorro mi loco y le doy bali Dime pinta que lo que, que lo que vamos a hacer Ese pana fue que anoche yo callé suelta Le doy pa que vea que una sola resuelta Le doy pa que vea que una sola resuelta La tenemos pa' usarla pero nunca pa' tapar Ay oye, 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 ay 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 Se tiraron, se tiraron po 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 Se tiraron, se tiraron, ay 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 Se tiraron, se tiraron, ay 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 Se tiraron, se tiraron, ay Se tiraron por el puente pero el bujo tapa con el transparente Con el transparente y te tiraron por el puente pero el bujo tapa con el transparente, con el transparente, con el transparente.